Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Toluca vs Mazatlán en vivo, cuando y donde ver el partido de la jornada 2 del clausura 2024. Toluca recibe al Mazatlán desde el estadio Nemesio 10 en partido correspondiente a la jornada 2 del clausura 2024. Los Diablos y Cañoneros se medirán el sábado 20 de enero del 2024 en punto de las 5 horas, en un horario atípico para el cuadro choricero como local. Ambos equipos buscarán su primer triunfo en Liga MX luego del empate ante Querétaro y derrota frente al Atlético de San Luis, respectivamente. Los equipos deberán ponerlo mejor para obtener los 3 puntos que no lograron sumar en la fecha pasada. El último resultado del conjunto local fue un empate a 2, mientras que la visita perdió su último partido del torneo. En la fecha anterior, Toluca FC se fue con un solo punto al conseguir un empate por 2 frente a Querétaro. Mazatlán cayó 0 a 1 ante Atlético de San Luis. Los resultados de las últimas 5 jornadas suman 2 victorias para el anfitrión, mientras que la visita tiene 1 y ambos terminaron igualados dos veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 10 de noviembre, en el torneo México Liga MX Apertura 2023, y Mazatlán lo ganó por 1 a 0. El local está en el octavo puesto y alcanzó un punto, mientras que el visitante no ha logrado ni una unidad y está en el décimo quinto lugar en el campeonato. El árbitro seleccionado para el encuentro será Jorge Camacho Peregrina. El duelo se disputará en el estadio Nemesio 10. En la fecha anterior, los locales empataron por 2, 2 ante Querétaro. Por el lado del equipo de visita, tuvieron poca suerte al caer 0 a 1 ante Atlético de San Luis. Ambos equipos buscan sumar puntos en el torneo Clausura 2024. La transmisión estará a cargo de las señales de TUN, VIX Premium y las estrellas para el país azteca. Con el reciente anunció del Toluca con la incorporación de Alexis Vega, se habla de que podría haber acción el próximo sábado cuando su equipo enfrente al Mazatlán FC en el Nemesio 10. Después de 5 años de salir de la institución escarlata, Vega regresa al equipo que le dio la oportunidad de debutar en la primera división del fútbol mexicano. Alexis debutó en el Clausura 2016. En su primera etapa duró dos años, en los que no consiguió ningún título, vio acción en 75 partidos, convirtió 15 dianas y asistió en 7 ocasiones. Su salida del rebaño sagrado fue principalmente por las múltiples indisciplinas dentro del club, además de los escándalos en los que se vio envuelto, cosa que la directiva deberá manejar muy bien para que no tenga conflictos en la escuadra escarlata. La calidad del futbolista es inminente, su juego desequilibrante en el ataque y su buen pegada lo convierte en un jugador sumamente peligroso, cuestión que los diablos rojos deberán aprovechar en esta temporada para ser de los principales candidatos para el título.